Sí, claro, yo creo que en la primera parte entramos bien, hicimos un partido con mucha inteligencia, y bueno, yo creo que eso se vio, ¿no? Yo creo que hemos estado unidos, hemos estado juntos, y eso se vio reflejado dentro del campo de juego. Bueno, yo no voy a decir nada de lo que se habla adentro, eso queda ya adentro, y bueno, yo creo que seguimos estando unidos como siempre, y yo creo que hoy se vio eso, ¿no? Yo creo que eso es un grupo sano, con muy buena gente, y yo creo que tenemos que seguir por esta misma manera. Bueno, yo creo que fue 4-1, yo creo que fue justo, y yo creo que da tranquilidad para todo lo que viene. No, no, yo creo que si están ellos también es un plus, y el que esté siempre, siempre el equipo juega bien, ¿no? Sí, bien, feliz, siempre quiero ayudar para que todos podamos ganar, yo creo que hemos estado bien, yo creo que no hay que verse cada uno, sino que es todo el grupo, ¿no? Sí, yo creo que es un estadio que siempre presiona mucho, pero yo creo que si estamos concentrados, si entramos con mucha intensidad, estamos bien. Una victoria dura, sabíamos que veníamos de una situación complicada, unos días difíciles después de todas las críticas, sabiendo que tenemos un partido menos, que el Barça estaba líder y que nos obligaba a ganar hoy aquí, en un campo complicado, y bueno, yo creo que el equipo ha salido desde el primer segundo con las ideas muy claras, de ir por el partido, de presionar en campo contrario, de ganar prácticamente los segundos balones que son fundamentales, y al fin y al cabo muy contento, ¿no? Y un trabajo muy bueno que se ha hecho en un estadio para seguir sumando, seguir intentando meter presión a los que están luchando por esta competición con nosotros, y ahora pues ya pensar en el siguiente partido. No, no, para nada, lo acabo de decir en las radios, y es totalmente falso, ¿no? El que se informe, por lo menos que contraste la información y que por lo menos cuente la verdad, a mí lo que no me gusta es que no se cuente la verdad, y obviamente nos reunimos después en el descanso del Día de las Palmas, hablaron unas cosas que obviamente eso no ha salido, y me alegro, porque son cosas del vestuario, y después nos reunimos el otro día en el entrenamiento y hablamos muchísimas veces, pero para nada, ¿no? Yo nunca he dicho que Chris no tenga que correr, aquí corremos todos, desde el primero hasta el último, y no hay jugadores indiscutibles, ¿no? Todos somos iguales, y yo creo que la clave del éxito es la competencia en el grupo, y hoy pues ha demostrado, ¿no? Que hay jugadores también que salen sin haber tenido minutos, en el caso de Danilo, de Luquitas Vázquez, de Marco Asensio, y tienen ganas de jugar, tienen hambre, presionan, corren, y eso es lo que nos va a llevar a intentar aspirar a los títulos, ¿no? Y de cara a eso, pues obviamente no te voy a contar lo que se habla dentro del vestuario, pero sí nos molesta que no se cuente la verdad, ¿no? Sí, yo diría que sí, que una de las cosas que pueden resaltarse, pues es esa, ¿no? La unidad, la solidaridad que ha habido en el equipo, y obviamente cuando hay más problemas y más polémicas, pues cuando más tranquilos tenemos que estar. El halago y la crítica hay que saberla dejar al margen para que no nos desvíen de los objetivos, y hoy teníamos las cosas muy claras del primer minuto, y bueno, en el marcador se ha visto reflejado. Sí, yo creo que siempre es bueno, siempre que se gana, a nivel anímico siempre ayuda, y ahora encaramos también un partido muy importante como es el del Nápoles, y vamos a intentar, ¿no? Pasar la eliminatoria, sabemos que no va a ser nada fácil, y vamos a ponerle toda nuestra fuerza, ¿no? Gracias.